vale bienvenidos a un nuevo video aquí primeramente estamos en mi alcoba hoy primeramente les enseñare como les bajare un poco de volumen bueno el tema es que vamos a bueno la grabacion no quiero hacer este video muy largo asi que lo hare lo mas rapido que pueda vale les enseñare como derrotar al jefe 1 es muy simple hay pelea contra un jefe al final del nivel bueno que es la de la esta es la de la toma me levantaba mucho la mejor aqui hace todo me siento si te es mi verdad me siento Bueno, bueno, el tema es... Y aquí, lo con... Perfecto ¿Cómo me voy a caer? Es imposible ¡Uy! ¡Es imposible! ¡Humada! Bueno Bueno Lamento mucho eso No quiero batería Las baterías no le gustan Ya está Y ponemos una de esas Seamos Hecho esto No sé ¿Seguimos? Tenía que romper la estatua Bueno, vamos a jugar Dante De dragón De dragón Este Me gusta Dante Dante dragón Ajá Ay, qué bien Qué lindo un panda Ajá, ya se volvió un nombre O sea, que lo... Adiós Lamento mucho esa interrupción Lamento mucho esa interrupción Debo ser fincles Acá por acá Bueno Ese no es el tema El tema es este Estamos en una buena partida Una buena partida Ah, diamantito Pero Ah, pero que no la necesito Que soy Dante Nada me hace daño Ay, qué lindo Ay, qué lindo Estoy haciendo un video Perdón por el like Creo que ya pasó el like No lo sé No sé No sé cómo se verá Lo creo que no Tiene que ir con la mano Trasero para ti Te he sabido Lo sé muy bien Le he sabido Unión Trasero ¿Te sientes bien lo que es aquí? Ma Mira Mira esta no vale ayuda tendremos que esperar no quiero que solo que tengo que hacerme pelitos no me gusta no me gusta no me gusta Ah tío Cérdame por el ar Yo creo que voy a evitar Por el ar Ese es un fastidio que estoy Prepariendo a ti A ver Esa mala calidad de vida Bueno Omar espérate que estoy haciendo un video Vale amigos Sale Vale Dale Vamos a derrotar No sabía esto No sabía esto Es increíble Estoy impresionado Yo voy No quiero perder Estaba tratando de hacer esto Lo siento Bueno voy a intentar hacer esto lo más rápido posible Bueno No me gustan mucho los anuncios Así que lo voy a apagar Voy a apagar tu funerada Si ríase o torce Si No 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 Y bueno Saltemos por aquí Tuma Tuma ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Quiero que por lo menos solo dure este video diez minutos! ¡Pero me está grabando mucho! ¡Pero me está grabando mucho! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡B Leyme la Ya lo hemos matado Vale, una vez he hecho Ve, ve, ve Sincero, creo que tú eres el enemigo que hay No sé cómo ir a mí Pero puede ver que no se me canta Es que no está jugando a otra tierra Está pasando el video Es que está en un play de alta calidad 100% real, no sé Está hecho en una tableta Yo aquí no tengo cámara Ni tampoco computadora Está grabando aquí el video Casi, 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 casi Úmido No, 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 no No, 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 no. No, no, no. Para mi intención. La gente va mucho con la gente. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?